Puedes dejarlo apretado donde dice 5 y 6 y te da la flechita para que le hagas zoom con el dedo y ahí ya lo puedes mover para delante o para atrás Dejale apretado y ahí lo es Te pueden acercar y Lo voy a acercar todavía Gracias por ver el video